Los goles del uruguayo Rodrigo Bentancur y del portugués Cristiano Ronaldo, unidos a un tanto de Giorgio Cellini, determinaron este sábado el 3-0 del Juventus en el campo del Fiorentini y mantuvieron al conjunto turinés como intratable líder de la Serie A Juventus sumó su 13ª victoria ligera del año, que unida a un empate en 14 jornadas, certificó el poderío de un club que suma momentáneamente 11 puntos de ventaja sobre el Napoli, segundo, que jugará este lunes en el difícil campo de Atalanta. El segundo gol del curso de Bentancur, titular por décimo partido consecutivo este sábado, y el décimo de Cristiano, aumentaron el entusiasmo de un equipo que está viviendo el comienzo de temporada más exitoso de su historia. Tras sellar el martes el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones con el 1-0 endosado al Valencia, el Juventus llegó al Estadio Franchi sin el Bosnio-Miralem Pjanic, que se quedó en el banquillo al estar tocado, pero su baja no impidió a los turineses ampliar su racha triunfal. Ante un Fiorentina valiente y hambriento de puntos, al no conseguir victorias desde el 30 de septiembre, Juventus tiró de carácter, supo aguantar la presión toscana y golpear cuando tuvo ocasiones. Tras asustarse a los tres minutos de juego con un derechazo desde fuera del área de Marco Benassi, Juventus aumentó poco a poco la intensidad y se adelantó en el 30 gracias a Bentancur, quien recibió una asistencia del argentino Paulo Dybalo y definió con un perfecto zurdazo cruzado. La ventaja no desanimó a un Fiorentina que apretó con fuerza, pero que, tras rozar la igualada en el 35 con el argentino Giovanni Simeone y asustar al meta de los turineses con unos remates de Federico Chiesa y el francés Jordan Beretout, sucumbió en el 70 al encajar el 2-0. Chiellini disparó con la derecha dentro del área y el balón terminó entre las mallas tras una imperfecta parada del portero francés Alvan Lafont. El zaguero italiano, que empezó su carrera en el Fiorentina, no marcaba desde el 11 de abril de 2017, cuando vio puerta en un 3-0 al Barcelona en los octavos de final de la Champions League. La doble ventaja de la, Beccia Signora, sacudió al Fiorentina y el Juventus completó su goleada gracias a un penal firmado por Cristiano al 79, con un derechazo cruzado a la escuadra, que supuso su décima diana liguera de la temporada. El luso sentenció el choque y fue sustituido por primera vez este año, a falta de 10 minutos para el final, para guardar energías de cara al cruce del próximo viernes en la Serie A contra el histórico rival Inter de Milán. Sigue intratable el conjunto turinés, que sumó 40 de los 42 puntos disponibles, y que marcha lanzado hacia la conquista de su octavo título liguero consecutivo.